Estoy grabando Hola ¿Cómo estás perrito papi? Espero que te encuentres muy bien El día de hoy al fin te traigo uno de los videos más solicitados y esperados de este canal Que es el Hoy de Shin 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 Que por estos días deben estar haciendo un hot sale Así que si te interesa Te dejo aquí el link Directo a la tienda Y también en la descripción te lo dejo Así como los links de toda la ropa Que me pruebo Y mi código de descuento Que también es este que está aquí en pantalla Ya no te olvides No te olvides de usarlo Porque gracias a eso podemos tener estos holes Aprovecho también para recordarte que Tengo otro canal Que te va a salir por aquí arriba Y para que te suscribas También puedes seguirme en Instagram También puedes seguirme en Instagram Instagram como ppann Y en Twitch Y en Twitch 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 O también Quizá cuando veas esto Ya estén activadas las membricías del canal Si no están Asegúrate De estar al pendiente Pendiente Porque ya casi las voy a poner Y va a estar muy bueno Ok Básicamente es eso Recuerda que yo te doy mi opinión Sincera De toda la ropa que me pruebo Y pues nada Espero que te guste Y espero que sea un hole divertido Las medidas Siempre es importante tomarlas Como te he dicho Tienes que tomar medida de pecho Cintura Cadera A veces es necesario Que midas también El hombro Y el contorno del brazo Igual el largo de tu torso O checar el largo El largo de la prenda Para que veas Que tan largo va a quedar en tu cuerpo Si va a estar muy corto O así De hecho Ya lo verás Pero pide un vestido muy corto Por ejemplo Y en esta ocasión Por primera vez Hubo una prenda Que no se parecía Nada A la imagen Entonces pero bueno Ya verás Y aquí te veo En un ratito Para echar El chisme De que te pareció Empezamos con Este mono negro 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 Que la neta Está muy cute Es de mis favoritos Mira te enseño El encaje Con corazones Bueno no se encaje Como transparente Se amarra por atrás Y la Tiene un cierre En la espalda Bueno en las pupis Para que lo ajustes Te puede mover Super libre Porque es short Y te enseño Aquí un 360 Para que lo veas Lo recomiendo Bastante clásico Clásico Ahora te quiero enseñar Esta faldita Que me da ondas Muy como de Barbie Como no sé Así medio funky 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 Es así Lilita Con Mora Con blanco De aquí Te enseño Que está un poco Ajustada Tiene un cierre En la parte de atrás Es muy corta Y ajustada Así que quizá Se te dificulte Moverte Esta fue talla Mediana Así que Ojo con las tallas Ahora La misma blusa Pero en otro color Te la presumo Está super cute La recomiendo Por eso pedí otra Puedes ahí ajustar Como se frunce Al frente Y es así Cortita Como te estoy enseñando Ahí te enseño Que no puedo Amarrarla Lol Lol Y pues bueno Es como tipo Tejido Canal Le llaman En la página Pero está muy cool La recomiendo Y ahora Con la parte chafa El pantalón Está bonito Tiene bolsas Y así El botón Es fake Y bueno Me queda bien Está ya mediana Pero no Es como en la foto Diferentes colores Está bien Acompanado abajo Súper bonito Súper cool Pero Mira esto Se rompió El cierre Y nada más Me lo puse una vez Así que Creo que no es el mejor Pantalón Está bonito Pero Pues bueno Ni modos Si la vida Nos tocó vivirla Así Ahora este vestido Blusa Blanco Que está cute Ajusta muy bien Al cuerpo Esto está ya mediana Pero te enseño Que es cortito Por eso traigo Shorts Tía prevenida Vale por dos Repito Ajusta muy bien Al cuerpo Pero esas bolsas Son Fake Y tiene estas mangas Medio extrañas Que no entiendo Y chécate Esos botones Como pa' que Caca Caca Pero bueno Está cute Ahora este vestido Que uff Preciosura Súper cool Para la primavera 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 Verano Trae que se listón Yo lo pongo atrás Lo puedes poner Al frente O no ponerlo Porque El vestido Trae Resorte Así que Ajusta Bastante Bien Bastante Bien Y tiene Este botoncito Para que lo cierres Más del pecho O si tú quieres Andar más libre Pues adelante Ahora este conjunto Cool Con estos pants Y esta blusa Súper Mamalones La blusa Me encanta Yo ya te he enseñado Una blusa Así Bueno Hablamos del pantalón Lo albibiana Pon atención No tiene bolsas Que troste Pero tiene ese diseño Como art pop Muy cool Y pues Nada Está muy cómodo Quizá le hubiera pedido Una talla más grande Para que estuviera Más cómodo Este es talla Mediano Tiene Los resortes Muy bien Ajustan Al cuerpo Y ahora sí Te enseño La blusa No es tan larga De hecho Ya he pedido Otras así Pero blancas Y ahora quería Una negra Y la amo La amo Porque la tela Es fresca Fresca Como el A Mira te enseño Esto también Resorte En las pies Que a mí me gusta Mucho Al final 10 de 10 Este outfit Recomiendo Volvemos Ahora con uno De mis pants Favoritos De tu tía El listón Es de adorno Así que checa bien Las tallas de resorte Este es talla chica Este tiene Bolsas Super ganador Y seguramente Ya lo has visto Aquí en tu tía Porque ya lo pidió De otros dos colores Y ahora pidió Otro más Porque le encantan Le fascinan Tiene el resorte En los pies Como le gusta A tu tía Así que Wow Te lo recomiendo Hombres y mujeres Super cool Y ahora este Combito Que me armé Para ahora La época de calor De hecho No lo voy a regalar Jeje Todo esto Está ya grande Así que Me queda grande Igual El listón Está de adorno Y no tiene resorte Así que no ajusta Y tiene las piernas abiertas Es como más Plashero Pero está muy cute La verdad Hasta se me antoja Pedirmelo a mí Es así como De princesa Te digo Muy placero Y el traje de baño Está muy cute También Trae copas Y todo Para el pecho Y tiene estas transparencias En el estómago Y en el pecho También que se ve Muy cool El corte No es así Super subido A la pierna Así que lo recomiendo Igual atrás Tiene los tirantes cruzados Y el tiro Muy alto En la espalda Así que Es un buen traje de baño Para que no salgan Son tantos gorditos Te lo recomiendo Para andar fresca Como el de Suga Como la tía pedera Poderosa que eres Así es Recomiendo Y lo mejor Para el final Este vestido Tan cute Tan kawaii Lo amo Super si Veanlo Que cute Como de gótica culona Claro que si Es medio cortito Este está ya Small Y tiene su fondito Así que super cool Super cute Me hace sentir Como toda una princesa Estamos de regreso Mi perrito bebé Cuéntame ¿Cuál fue tu prenda favorita? El mío Como ya te contaba Es el vestido Así como Gótico Lolita Cute Kawaii Ese me gusta muchísimo Y también esta blusa Está muy cool Y el material Es super padre Además del color Es como que siento yo Aquamarino Acá Cool Cute ¿Qué opinas? Además este corte Está como super bien Y como es Este Crop 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 Siento yo Siento yo Que te queda con muchas Ropas Muchas prendas De diferentes cortes Talles Etc Etc Es como camaleónica Por eso yo la pedí En este color Ya la tenía en la lila Que también te enseñé Pero ahora siento Que la quiero En todos los colores Está muy cute La neta La neta Vale la pena Y yo sé que Muchos quieren ver Ropa de hombre Pero no me mandan A escoger ropa de hombre Lo siento por eso Ok Bueno Recuerda Entonces Usar Mi código de descuento Que está en la pantalla Y cualquier duda Que tenga Respecto a Comprar en Shein Déjamela aquí abajo E intentaré contestarla Tengo pendiente También subir Los videos De los Saludos Pero Tenme paciencia Lo quiero hacer bien Entonces Dame chance Para subirlo La próxima semana Y nada Agradezco mucho Que estés aquí Espero que este tan Esperado Ha sido de tu agrado Y nada Cuéntame Qué tipo de ropa Te gustaría Que pruebe Más adelante A ver Un estilo O algo diferente No sé Se antoja Quizás Ya veremos Tú cuéntame Y recuerda Que Yo Te cueme Te cueme Te cueme Te cueme Perrito bebé Y siempre te quiero ver Triunfar No Te olvides De suscribirte Al canal También Y yo Te veo Hasta la próxima Ok Por cierto Ya casi Día de las madres Abraza a tu mami Si te es posible Y si no Todo mi amor Y si no Mándale todo tu amor En tu corazón Ella siempre está Estoy seguro Chao Te ríjate